¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de vuelta en Cities Skylines Y bueno, veis que justo volvemos donde lo dejamos Por esta zona de aquí Estoy pensando lo de las trenes de mercancía Yo creo que quizás sí que vamos a quitar lo de aquí Y aquí poner algún parque o algo así Y nos quitamos de trenes de mercancía Si ponemos, pues bueno, más trenes de pasajeros por esta zona Que yo creo que puede estar bastante bien Los trenes de pasajeros son una de dos O nos traemos hasta aquí o hasta aquí Que teniendo un aquí, yo creo que es mejor traerlos aquí Y aquí traemos una vía hasta esta zona, ¿vale? Perdona, que me ha llegado un montón de mensajes Vale Me han llegado varios correos a la vez, de golpe Y me iba a meter el móvil, vale, listo Estamos viendo yo creo que los parques que poner a esta zona Por aquí vamos a poner Unos caminos de tierra, yo creo Ahí está, vamos a poner Un camino de tierra a esta zona Y por aquí, pues Con herramienta libre Hacemos una curvilla aquí Y listo Vamos a colocar algunos árboles más Eso, perfecto Y no dejamos esta zona tan pelada Y por aquí, pues A ver si podemos colocar algún parque O algo así Que no quede Que no quede tan feo Así que aquí Bueno Pues mira, vamos a colocar un Un tío vivo Ahí está Y por aquí un castillo hinchable Eso es Y vamos a ver Si me cabe Cacha de baloncesto, ¿cabe aquí? No cabe, bueno No, no cabe Pues nada Por aquí ponemos también Un caminito De tierra O bueno Lo asfaltamos Venga, sí Qué narices Vamos a asfaltar Vale, lo que sí que podemos hacer también En este episodio Es Que lo acabo de ver Es colocar Pues algunos Ahí se lo digo Ahí está Esto lo ponemos por aquí Perfecto Vale, no sé Espero que no se vea Un correo como acaba de saltar Que lo dudo mucho Porque está grabando la pantalla Maldito Joder Ahí está Claro, quito Debería quitar Las notificaciones Del escritorio Porque En fin Son más molestas Que otra cosa Creo yo Pero bueno Seguimos por aquí Seguimos construyendo Seguimos decorando Esta zona Que más Que más Por aquí hemos colocado Una zona de parques Aquí igual Vendría bien Otra Como para separar Esta zona Aunque Sí Sí, porque hemos puesto Parques por ahí Por esta zona Así que Yo creo que es lo propio Al final no sé si he dicho Que en este capítulo Igual podríamos Pues eso Colocar A ver si encontramos Algún parque Que quepa otra vez Colocar edificios especiales Ya que bueno Algunos sí que los tenemos Desbloqueados Así que Podríamos aprovechar Vale, a ver si me cabe aquí Un jardín De estos Un jardincito Sí, perfecto Lo ponemos por aquí Ponemos un parque Ponemos Arbolitos Para decorar Ahí está Ahí está Ahí lo tendríamos Pues perfecto Tenemos esta zona Que va a ser De tiendas Vamos a ir colocando ya Van a venir aquí Ahí está Ahí lo tenemos Por aquí van a venir Todo vivienda Sin parques Sin intermedias Ni nada Todo esto Van a ser viviendas Ya bueno Es que ponemos Ahí alrededor De la avenida Igual por aquí Sí que podemos Colocar alguna especie De parque O algo así Y aquí igual Aquí zona verde De momento Lo dejamos así Vale Y esto lo que vamos a hacer Es traer electricidad Por aquí Vamos a traer La dicha pegada A la autovía Por ejemplo Vamos Hasta aquí Y pues ya están saliendo Algunas casas Lo que pasa es que no llega Conexión eléctrica Vale Sí ya llega Perfecto Pues Bien Vamos a ver Que más podemos poner Yo creo que aquí Bueno En esta zona Hay bastantes tiendas Aquí podemos dejar Por ejemplo Este par más De tiendas Mismamente Y el resto Viviendas Tampoco creo que haga falta Tantas tiendas Para una zona tan pequeñita Y si hace falta Pues ponemos más En los extremos O algo de eso Pero resto casas Casas pequeñitas Para la pequeña zona minera Ahí está Vamos a ponerle servicios Vale Ya que esta zona Bueno Tiene su Su parque Su pequeña clínica Aquí De hecho no tienen Vamos a ponerle cementerio Porque eso es algo Algo que no tienen Y donde podemos poner El cementerio Por aquí no De hecho yo tampoco Bueno Aquí sí Aquí sería buena idea Aquí me convence Pues aquí colocamos Un cementerio Y por aquí Yo ahora que poner otro Por aquí yo ahora que poner otro Lo vamos a poner a este lado Lo vamos a poner por aquí Ahí está Lo ponemos en esa esquinita Perfecto En clínicas Pues tenemos una aquí Yo pondría otra por aquí Sinceramente Vamos a ponerla cerca De esa zona Voy a ponerla Ahí está Mirando esa avenida Perfecto Un cuartel de bomberos Vale pues tenemos una ahí Una ahí Vamos a colocar uno por aquí Cerca de la rotonda Esta Ahí está Y comisaría de policía Pues cerca de esta zona Así comercial Aquí hay una casa ya Así que igual podemos Ponerla por aquí Ahí está Y nos cubre Pues más o menos Toda esta zona Perfecto Ya la tendríamos Que más cosas Recogida de basura También podemos poner Porque bueno Y solo tenemos un par De centros de reciclado Igual podemos Meter una carretera Aquí hacia adentro Sacar una desde aquí Y dejarlo por aquí Por ejemplo Podría ser una idea Podría ser una idea Vamos a ver que aquí No se nos lia Tampoco demasiado Con el tráfico Porque hemos puesto Todo carretera De un sentido Y sin esa actualización Que si no habéis visto El vídeo Que me imagino que sí De la expansión Saberéis que Vamos a poder elegir El tema de los Donde ponen los stops Y los Semáforos y demás Que para este caso Por ejemplo Nos vendría bastante bien Pues bueno De momento Si no hay problemas De basura Yo creo que Vamos a dejar esa idea Y lo que sí vamos a hacer Es Es sacar una vía del tren Que de hecho Vamos a ponernos por aquí Bueno A ver si podemos Hacer la conexión Vamos a sacarlo por aquí A ver si evitamos Tirar esto Vale Sí, perfecto Se conecta por aquí Esto estaría Ahí está Hacer la conexión Se ha quedado ahí Un poco fea Bueno Ahí está Ahí lo tendríamos Y listo Y ahora Esto ya Con herramienta libre A partir de aquí Eso es Vamos a ponerlo Hasta aquí Vale Pues no Pues el cacho Que acabamos de poner Nada A tirarlo No sirve Hay que Empezar a elevar esto Antes De hecho Esto pasa por aquí Bueno Es que esto está Más elevado De la cuenta Sí Esto casi Mejor saldría Cuentas Un túnel Vale A ver Vamos a atravesar ¿No se ha dejado Poner un túnel Por aquí? Vale No nos deja Vamos a tener que elevarlo Mucho Cosa que no quiero Pero es que Eh Vale Pues nada Vamos más hacia atrás Y listo Vale Vamos a ver Eh De hecho vamos a tener que poner Triple altura aquí Vamos a hacer un pedazo De puente enorme Porque creo que si no No pasa por el desnivel Vale Aquí ya podemos irlo bajando Vale Ahí lo tendríamos Perfecto Y aquí De hecho Vamos a Eh Chavizándolo un poco Pero vamos a Traérnoslo Hacia aquí Y perfecto Vamos a poner Esa Estación de tren Eso sí Esta vez Sin errores Estación de tren Estación de tren Eh Vale Vamos a tener que quitar Los cables De esta zona Porque no me dejan Colocar la estación De tren Eh Ahora tendríamos una estación De tren De pasajeros Y en cuanto a La estación de carga Pues una de dos O la ponemos Aquí O por aquí Eh Aquí no porque hay Muchos cruces Vale Eh De hecho Vamos a echar Esta Será que acabamos de poner Pero vamos a quitarlo Y vamos a buscar un sitio Para esa estación De mercancías Primero Que aquí nos cabe Perfecto Pues vale Ahí está Ahí está Como no tenemos Problemas De dinero Pues lo hacemos así Aquí de todas formas Eh Pues los trenes van a tener Que dar la vuelta Así que bueno Si la metemos un poquito Tampoco pasa nada Ya sé que es extraño Pero bueno Los trenes darán la vuelta Perfectamente No pasa absolutamente nada Así que Eh Aquí vamos a hacer Una especie de curva Hacia aquí Eso es Desde aquí Eh Nos vamos a sacar una recta Primero A ver Eh No aquí Eso es Eh Vale Este podría estar Ocupado Por el cable Pero bueno Eh Ahí está Perfecto Aquí vamos a poner También una vía muerta Por Por decorar un poquito Aquí como si fuera Una especie de De estación central Aunque no vaya A ninguna parte Pero bueno Eh Ahí está Lo tendríamos Y diríamos unas cuantas vías Como si fueran Unas vías De donde salen Los trenes Unas vías Muertas Así en plan Decolativo Y bueno Por aquí pueden venir Pueden llegar ya Los trenes Que de hecho Eh Vale Esta opción de carga Eh En cuanto pase Ese tren La vamos a Tirar directamente Ahí está Algunos trenes No van a ir a carajo Pero bueno No pasa absolutamente nada Vale Aquí he pasado Una cosa rara Con el desnivel Pero bueno Se ha solucionado rápido Lo que nos ha solucionado Es el tema del cable Vamos a colocar Esto hasta aquí Eso es Que dejamos Los dos unas sin luz Y listo Esta zona Está bastante bien Ahora desde aquí Eh Vamos a reubicar Esta parada Aquí Aquí colocamos Una parada Y aquí otra Y perfecto Ya tenemos conexión Vale Tampoco vamos a hacer Una línea nueva Para este Para este tren Simplemente le metemos Una más Y listo Y nos ha quedado Al final un pedazo De puente Que quizás sea Un poco exagerado Nosotros está pendiente Pero bueno Para que no chocara Al final Y no arriesgarnos Pues ya está Lo dejamos así Y listo Vale Pues esta zona de aquí En principio La tendríamos apañada Vamos a sacar cables De aquí Hasta aquí Perfecto Y listo Y ahora esta zona de carga Pues los trenes Entran por aquí Y salen O sea los camiones Entran por aquí Y salen Quizás un poquito más Más rápido Y quizás así Nos evitemos problemas Por aquí Ya hay mucho tráfico Y bueno Parece que esta zona Pues está viniendo Bien a la gente Les está gustando Así que bien Yo me alegro Y listo Yo creo que esta zona Ya de aquí La tendríamos Sinceramente rematada Vale Bueno Rematada no Pero medio terminada Pues sí Vale Así que Así que vamos a pasar A la siguiente Vamos a ver Que edificios Tenemos por aquí Para construir Tenemos algunos bloqueados Vamos a ponernos A ver Necesitamos zona industrial Para construir la torre Eiffel Esto que es para terminales O sea para terminales Para cementerios Estamos en ello También deberíamos Quizás ponernos Con el objetivo De el aeropuerto Antes de nada Vale Y sí Antes de construir Yo creo que ningún edificio especial Yo creo que Bueno Cases tenemos por aquí Un montón Por aquí Vamos a aumentarlo Esto ya Alta densidad Todo Eso es Ahí está Quizás en la zona de aquí Deberíamos poner También Zonas de edificios De alta densidad Pero que no puedan salir Rascacielos Vale Porque tampoco Nos interesa especialmente Vale Lo que sí que voy a hacer Ahora Va a ser colocar Líneas de autobús Vale Hacia los Hacia los Sí A los pueblos De hecho Vamos a colocarles Primero líneas internas Vale Líneas internas Tanto por aquí Como por aquí Que los conecten Vamos a hacer Tres líneas Una para esta Otra para esta Otra para esta Una vez que conecten Estas dos zonas Vale Por ejemplo Estas dos avenidas De aquí Y luego Pues buscaremos Conexiones Yo supongo Con esta zona De aquí Vale Con esta avenida Que es la que conecta Con esta zona industrial Y ya también Tienen acceso al metro Desde aquí O sea que Bueno Con cercanías Pueden llegar también A más sitios Pero tampoco Vamos a dejarle Solo con Con acceso A cercanías Vamos a empezar Con esta línea Interna de aquí Vale Vamos a empezar Aquí Vale Que ya hay conexiones De las Ya muy conexiones De las líneas De De la industria Minera Como era Lógico De hecho estoy viendo Que aquí da la vuelta Y Antes de Bueno ya hemos empezado Con la línea Pero ahora Arrestaríamos Un par de paradas De color De este bus De color negro Por aquí Vale Ya que tiene que dar Tanta vuelta De hecho de la gris También podemos poner Una por aquí Por ejemplo Es para añadir paradas Simplemente Tampoco Tampoco tenemos Mucho problema Vale Vamos a crear líneas Por aquí Esto no sé Cómo lo llamar Supongo que Pueblo en minero 1 Pueblo en minero 2 No sé Pues está también cerca De la zona forestal O sea que no sé Cómo llamar A estos distritos Pero bueno Por aquí Otra parada Aquí otra parada En el cementerio Por aquí otra Que recorra la avenida Aquí otra Por aquí otra Y Por aquí otra Vale Pues esta línea Le podemos dar Un color Por ejemplo Azul Vamos a hacer Una línea Quizás De recorrido De recorrido interior Por aquí Que salga hacia afuera Por ejemplo Que empiece Por ejemplo Aquí Vale Si yo lo pongo Por aquí Vale Si me llega A toda esa zona Así que Perfecto Colocamos Una parada Por ejemplo Aquí De aquí Saldríamos A esta zona Por aquí Podríamos Claro Desde aquí Si Yo quiero volver A parar Por aquí Vale Pues vamos a parar En esta zona Que es donde quería que parar El autobús negro Por aquí Colocaremos También una parada Colocamos otra Aquí la esquina Otra Y conectamos Con esta zona De aquí Vale Pues perfecto Vale Voy a colocar Ya las paradas Estas De la línea Negra Antes de que se me olvide Vale Por aquí Ponemos Aquí hay una negra Y aquí hay otra Aquí también Tiene que parar La negra Ahí está La gris Tenía parada Por ahí Y vamos a colocar Una parada gris Pues En esta zona Mismamente Ahí está Ahí lo tendríamos Si Yo creo que esto va a ser Más que suficiente Vale Tenemos una línea aquí Tenemos otra línea Otra línea interna Ahora le cambiaremos El color Lógicamente Aunque por aquí Esto vaya a generar Mucho tráfico Voy a poner la parada aquí Vale Más que nada Porque En la línea Bueno Vamos a sacarla Desde aquí Si Desde aquí Para aquí Otra que para aquí Otra que para aquí Claro Para que tengan enlace Y ya vamos Poniendo paradas Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Más por aquí Por aquí Otra justo en el cementerio Y por aquí Y ya cerramos El circuito Por aquí Vale Vamos a colocar Algunas Líneas internas Que Una quizás Que cruce Aunque Yo creo que Las líneas Este es pequeñito Yo creo que Le da felicidad A la mayoría Y más o menos Pueden acceder A esa línea Así que Vamos a dejarlo Por aquí De hecho Lo que vamos a hacer Va a ser Una que Que conecte Las dos Y vamos a empezar Dejarla aquí Así Pues Le damos Beneficio A esta zona De aquí Asegurar Que esas casas Tienen Tienen conexión Vale Nos venimos Por aquí Nos venimos Por aquí Y ahora ya Pues Daríamos Daríamos La vuelta Claro Aquí Esta parada No la vamos A traer Hasta aquí Vale Para juntar Las líneas Aquí también Le vamos A poner Una parada Y listo Esta línea Pequeñita Ahí está Vale Estamos A poner Una parada Aquí Exacto Y aquí Otra parada Eso es Pues ya Yo creo que Tener 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 Más Que Servido Ahora Vamos A ponerle Un color Y un nombre Vale Esta no se Que línea Es Pero creo Que es la Primera Que hemos Hecho Así que Nos saldrá Por aquí 22 23 24 Vale La 22 Es la que Viene por aquí Vamos a darle Un tono Verde No Azul Perdón Un azul Oscuro Ahí está Y vamos A llamarlo Esto va a ser La zona El pueblo Pueblo industrial A Y el otro Pueblo industrial B Vale Por reconocerlos De hecho Debería hacer Dos líneas O sea Una línea Que 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 le dé la vuelta Pueblo industrial Eh Esta va a ser Pueblo industrial Uno Vale Vamos a ponerle Uno A A la línea Y Esta línea Va a ser Eh Pueblo Industrial Industrial Y vale De interna Vamos a poner El color verde Eh Vale Ahí está Eh Que Que bueno Esta línea Si que no la vamos Podríamos Desdoblarla Pero no la vamos A hacer Y de hecho Yo creo que La otra De momento Tampoco Vale Vamos a dejarlo Así No vamos a hacer Una línea Doble Porque bueno Para un pueblo Tampoco Vale Pueblo Industrial Y vale Perfecto Eh Esta zona Vamos a Esta línea Vamos a poner Otro tono Pues Más marrón Quizás Eh Aunque claro Nota que voy a poner Un tono naranja Eh Así que Vamos a ponerlo En color rosa Por ejemplo Y ya está Ahí está Le ponemos Pueblo Industrial 2 A Eh Las líneas Que funcionen Solo por la mañana Ahí está Eh Porque por la noche No nos interesa Tampoco Que estén Pululando Vale No se ha guardado Pueblo Industrial 2 Ahí está Y Conexión P Bueno Industrial Eh Pueblo Y Minera Vale Vamos a cambiarle Los nombres Siento que yo lo acabo De poner Pero bueno Y Punto Minera Ahí está Pueblo Minera Esto voy a cambiar El color Antes de nada Así ya Terminamos Que voy a poner Un color Naranja Si Así mismo Y Punto Minera Ahí está La conexión No se si dejarla Día y noche Bueno yo creo que no Vamos a dejarlo Directamente Vamos a dejarlo Solo por el día Vale Como las zonas Industriales Eh Perdón Las zonas Industriales Que tienen Día y noche Pero estas líneas En principio No Eh Aunque ahora que me fijo En la línea naranja Yo creo que Debería recorrer Más Eh Debería subir Eh Si Hasta aquí Eh Debería Parar Aquí también Debería parar Ahí también Eso es lo que quería Vale Eh Que parar en el pueblo Hacemos una parada aquí Vale Aquí paran tres líneas Que es lo que no me gusta Pero bueno Aquí tenemos varias paradas Y fijaos que Bueno Han salido muchos autobuses a la vez Pero las líneas ya las Están utilizando También Ha venido bastante bien En esta zona Así que bueno Pues eso que nos llevamos Y En cuanto a Edificios que podemos colocar Pues mira La estatua de libertad Eh Me pega Me pega En esta zona de aquí En la zona de aquí No es muy No es una zona turística Evidentemente Eh Bueno Y si lo ponemos Aquí Ponemos una envenida Aquí Y Sí Porque más que poner En la zona industrial Que además tiene mucho tráfico Y demás Oh mira Por ejemplo Aquí también Eh Pues mira Vamos a poner aquí Que está cerca De la zona turística Vale Nos vamos a llevar unos cuantos murios De viento Para que la gente Pueda verlo Tranquilo Aunque ponía que era por Contaminación acústica Eh Pero bueno Nos vamos a llevar Tampoco vamos a Ponerlos justo justo encima Vamos a dejarlos Que disfruten De las vistas Eh Vamos a quitar unos cuantos más Ahí está Eso Seguimos poniendo por aquí Perfecto De hecho estos cables ya Como que nos sobran aquí Ahí está Y bueno Nos vamos a dejar Yo creo que por aquí Es un episodio Más o menos Larguillo Eh Al menos hemos aprovechado Para colocar Un Un edificio turístico Que vamos a revisar Las conexiones De paradas Y demás Eh Bueno Los tiene bastante bien Lo que pasa es que Yo creo que Eh Si bueno Todas las líneas paran aquí O sea que Eh Vamos a reubicar Las paradas Vamos a ponerlas Aquí vale Ahí está La ponemos justo Delante De De esta zona Vale Y así les da tiempo A bajarse Por si quieren venir En la conexión de metro Pues bueno Tienen dos paradas Bastante cerca Así que los turistas Pueden llegar Yo creo que con bastante Facilidad a esta zona No ha sido una mala elección Creo yo Y nada más Pues en próximos episodios Veremos Estos edificios Que podemos colocar Intentaremos Mejorar Esta zona Aunque antes de pedir el episodio Vamos a Vamos a derivar Toda esta zona Vamos a tirar Vale Si que ya me estaba despidiendo Que lo suelo hacer mucho Pero bueno Vamos a tirar toda esta zona Vamos a ponerla de alta densidad Vale Ya para zonas de baja densidad Tenemos otro lado Igual aquí si ponemos Una política De que no haya rascacielos Ponemos un distrito aparte Pero bueno Vamos a poner los techos Todos Vamos a tirar mucha zona Pero bueno Imagino que le ha salido Poquito a poco Ahí está Ahí está Asegurando bien De que se queda El distrito bien Puesto Hemos dejado pelada De casa Vamos a perder Mucha población De hecho estamos perdiendo 2000 Pero bueno Va a ser para ganar Más Más edificios Básicamente Más edificios De De mayor volumen Nada más Lo vamos a dejar por aquí De hecho Bueno Si así En próximos episodios O ahora yo fuera de cámara Tiraré Estos de aquí Lo he dicho Espero que os esté gustando La serie En próximos episodios Nos dedicaremos A desbloquear Estos edificios Especiales Esto era De turismo Pero bueno Vamos a intentar Desbloquearlos Todos Y ponernos en la ciudad Mientras conseguimos Intentar desbloquear El aeropuerto Que a ver si con edificios Alta de la ciudad Por esta zona Lo conseguimos Y nos pondremos En esta zona de aquí Así que bueno De hecho Quizás yo creo que Deberíamos ponernos primero Con el aeropuerto Mejor Y lo siguiente Serán Los monumentos Lo he dicho Nos vemos en próximos episodios Espero que os haya gustado la serie Y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!